Mi nombre es David Dysley y soy vicepresidente de Gold Corp. Los precios de los metales han subido y por eso hay más oportunidad para obtener el financiamiento que es necesario para hacer exploración y desarrollo de proyectos mineros. Mire para arriba. La minería le ha creado miedo a la gente y hay una atención de salud muy deficiente aquí para la comunidad. Pasen los que tienen problemas de piel, pasen acá atrás por favor. Vamos, los que tienen problemas de la piel. Y de allí fue donde nosotros tuvimos problemas de contaminación con metales pesados, verdad, como ser arsénico y hubieron abortos aquí en esta comunidad. No hay contaminación del agua por parte de la mina en este área. Gracias. 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 Gracias.